Luego de una sesión de poco más de cuatro horas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias de la reforma judicial, las cuales establecen las reglas para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, así como para impugnar dicho procedimiento. Ambas minutas fueron aprobadas sin ningún cambio, por lo que pasaron al Pleno para su discusión y posible aprobación en la sesión de este mismo lunes. Hay que señalar que un día antes de la aprobación de estas leyes secundarias, el Senado de la República eligió, mediante una tómbola, más de 800 cargos que se votarán el primer domingo de junio, acto que fue rechazado por la oposición, que no se presentó a este ejercicio de insaculación o de tómbola de elección de jueces, así como tampoco fue aprobado por trabajadores de las instituciones del Poder Judicial de la Federación. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, la tarde de este domingo y tras poco más de cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias de la Reforma Judicial, las cuales establecen las reglas para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, así como para impugnar dicho procedimiento. Ambas minutas fueron aprobadas sin cambio alguno, por lo que pasaron al Pleno para su discusión y posible aprobación este mismo lunes. Y el debate sobre las leyes secundarias de la Reforma Judicial encendió los ánimos en la Cámara Baja, por lo que una vez más Morena y la oposición se enfrascaron en señalamientos y descalificaciones. Esto fue lo que sucedió. No quisiera terminar esta intervención sin decir que estamos violando flagrantemente el 105 constitucional. No podríamos estar modificando reglas electorales ahorita. Esto tendría que haber sido en junio, no ahorita. Desde ahí hay un vicio en el proceso, que por supuesto que tendrá que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia, porque es inconstitucional que estemos dictando las reglas del juego a 15 días, o más bien ya que empezó el propio INE a organizar esta elección. Para nosotros el Poder Judicial ha sido un poder corrupto, sometido a intereses económicos, engolosinado como lo estamos viendo hoy con este aferramiento de muchos de seguir. Quienes hemos estado en la vida pública, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, sabemos que los cargos son prestados y que hay rotación y pareciera que los ministros, magistrados y jueces son dueños de los cargos, no son puestos sindicales, son puestos de alto rango en el que se entra y se sale. Todos respetamos el juicio de amparo, todos. Eso no está a discusión. Lo que no podemos aceptar es que jueces amparen a jueces. No nos vamos a someter a la jurisdicción de la Corte porque es una trampa. Que ojalá mañana abramos un verdadero espacio para arreglar problemas que tiene la iniciativa en contradicción con el texto constitucional y que van a generarnos problemas, porque ustedes seguramente lo van a votar, nos van a generar problemas a todos. Lo mío no es hoy para debatir, si quieren lo debatimos mañana y al tiempo que ustedes gusten puedo meter una reserva por cada error que yo encuentro, pero de eso no se trata. Se trata de que, bueno, ya he hecho, pues cuando menos tengamos un documento que nos permita llegar a una elección sin contratiempos. Y Ricardo Monreal advirtió que pese a las trabas que busca poner la oposición no habrá marcha atrás a la implementación de la reforma judicial. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados reiteró que su bancada está comprometida con el pueblo, por lo que actuará con responsabilidad. Y recordó que quienes se oponen a la reforma son los mismos que quieren que se mantengan los privilegios económicos y políticos. Y por cierto, fue mediante la tómbola este proceso de insaculación como el Senado de la República definió los más de 800 puestos que se elegirán el primer domingo de junio del próximo año. La crónica es de mi compañero Michel Santiago. El Senado de la República realizó el sorteo para la elección de cargos del Poder Judicial con un quórum mínimo para sesionar y sin la presencia de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. 66 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, presidente. Se abre la sesión histórica de un procedimiento inédito para elegir a las personas juzgadoras del 12 de octubre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones. En total se definieron 464 magistraturas y 386 juzgados federales que serán elegidos por el pueblo el primero de junio de 2025. Para el sorteo se colocaron pelotitas numeradas en dos tómbolas. Si salían número non, irían a la elección de 2025 y si era par, a la elección de 2027. Durante el proceso, algunas cayeron al suelo, por lo que personal de la secretaría comenzaron a recogerlas. A este inconveniente se sumó la duda entre los senadores respecto a cómo se realizaría el proceso de insaculación. Hasta por tres ocasiones, el presidente de la mesa directiva reiteró la metodología implementada. Me comentan que en alguna expresión no quedó claro. Se hizo la insaculación del listado y se dijo, si salen nones, que es el caso, todos los que están con número non van a la elección del primer domingo de junio de 2025. Y todos los del listado par van a la elección de junio de 2027. Enfatizó que este procedimiento es inédito y están en un proceso de aprendizaje. Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional. Los resultados de la insaculación están publicados en la Gaceta Parlamentaria del Senado para su máxima publicidad y serán remitidos a la Secretaría de la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. El 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación, mientras que el 4 de noviembre publicarán la convocatoria para la ciudadanía que aspire a ocupar alguno de los cargos designados. El grupo parlamentario del PRI reiteró su inconformidad. Estamos aquí porque no podemos permitir mano negra en este procedimiento. Un procedimiento que votamos en contra el día jueves y que hoy volvimos a votar en contra, como ustedes se dieron cuenta, y que por supuesto no podemos poner al azar la vida jurisdiccional de jueces y magistrados, quienes merecen nuestro respeto y tienen nuestro apoyo, y así lo hemos refrendado. Impugnarán en la Suprema Corte de Justicia las leyes reglamentarias de la reforma judicial, así como el proceso de insaculación realizado. Michel Santiago Díaz, Heraldo Miria Group. Por su parte, el Partido Acción Nacional calificó de lamentable este proceso. Marco Cortés, dirigente nacional del partido, dijo que pese al autoritarismo de Morena, la reforma judicial aún no es un hecho, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede rechazarla. Cortés también aseguró que el sometimiento al poder judicial que intenta aplicar Morena pone en riesgo el Estado de Derecho, la División de Poderes y la Democracia Mexicana. Y quienes también se unieron al rechazo de la tómbola realizada en el Senado de la República fueron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al calificar el proceso como humillante y arbitrario, tras considerar que en la Cámara Alta turnó la mitad de los puestos de elección para 2025 y la otra mitad hasta 2027, por lo que pidieron dejar sin efecto esta decisión. Y a propósito de esto, 25 magistrados y 4 jueces de distrito se negaron a participar en el proceso para ser electos por voto popular el próximo año. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados son integrantes de tribunales colegiados en materia penal, de trabajo y de apelaciones administrativas y civiles, entre otros. El Poder Judicial de la Federación prácticamente ya tiró la toalla con respecto a poder tener injerencia en la implementación y en la reglamentación de la reforma judicial, ya las leyes secundarias prácticamente se pasaron sin movimientos o cambios en realidad considerables, como lo estaba esperando no solo el Poder Judicial, sino la oposición y los empresarios quienes no están de acuerdo o estaban, quizá ya cambiaron de opinión con este cambio estructural del Poder Judicial, sobre todo con la votación popular de los altos mandos de este Poder Judicial, como los jueces, magistrados y ministros. Ya incluso hay opositores que están buscando participar en estos procesos. Ya la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien probablemente se vaya hasta 2027 y no ahora, en cuanto entre ya en funciones todo el nuevo cuerpo de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo después de la elección de junio, del próximo año, de la primera elección de junio. Vamos a ver cómo queda todo el asunto, pero bueno, Norma Piña podría irse hasta el 2027 y quizá esto explique por qué ahora va a una invitación que le hizo Gerardo Fernández de Oroña, el presidente del Senado, a este recinto, a esta Cámara Alta, para celebrar los 200 años de su instauración y parece que se comienza a moderar incluso el discurso desde los ministros, particularmente de Norma Piña, quien además no está de acuerdo con determinaciones de jueces para no hacerle caso o no validar los cambios que se hicieron en la Constitución por parte de la reforma judicial. Los legisladores que aprobaron esta reforma, hay jueces que dicen hay que desconocer totalmente los cambios legales y constitucionales, lo cual no comparte la presidenta de la Corte, Norma Piña. En fin, parece que todo esto junto con que se levantó ya el paro de labores de los jueces en el país, pues parece que es una rendición, tirar la toalla porque no se podrá hacer nada contra la reforma judicial en el corto o mediano plazo hasta después de su implementación y de toda esta renovación de los jueces con las votaciones y de los magistrados y por supuesto de los ministros que reducirá además el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 integrantes. Bueno, pues así las cosas con el Poder Judicial, con las leyes secundarias y con este proceso muy atropellado de tómbola y también, por decirlo menos, poco sofisticado para elegir a estos 800 jueces que irán a las urnas en junio del próximo año. Vamos a ver cómo funciona todo este asunto, si es que funciona, porque eso es un decir cómo se va desdoblando, cómo va ejecutándose todo el proceso, porque lo que hoy se tiene de una experiencia internacional de votación popular de jueces, magistrados y ministros, como es la que se tuvo en Bolivia, pues resultó ser un fracaso, a menos que México tenga esta capacidad de poder hacer una gran elección, pero sobre todo de que se interese la ciudadanía de ir a votar a sus jueces, pues estaremos hablando de un proceso inédito y que, pues si funciona, efectivamente será pues una pauta que se marca a nivel internacional de México para el mundo, pero se ve muy complicado que vaya a funcionar, quizá hay más posibilidades de que fracase como sucedió en Bolivia y bueno, pues ya le tocará a México, a sus legisladores, a su Poder Judicial y a los mexicanos, a los ciudadanos y ciudadanas, pues padecer todo un nuevo proceso de cómo se tendrá que rehacer ese Poder Judicial de la Federación, que como decían ayer en las redes sociales, el Senado terminó por destrozarlo con esta tómbola de elección de 800 jueces que va a tomar lugar el próximo junio, el junio del próximo año. Ya lo veremos. ¡Gracias!